¡Qué obole pichis confis! Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Rock Company. Y pues bueno, como ya lo leyeron a Chen en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos les traigo una mega partidita, ya sea bien en la misma modalidad de Team Deathmatch. Así es señores, y pues resulta que pues bueno, traemos en este caso jugando con el personaje de Seeker, pero pues bueno, obviamente esta arma de verdad chicos, que esta arma cuando la utilizo me sacó unas buenas kills que de verdad a veces me sorprendo de mí mismo. Pero bueno, en fin señores, espero que les guste y es que traemos lo que es el rifle semi-automático que pues bueno, anteriormente era de Phantom y se lo terminaron pasando y ya se viene el personaje de Seeker. La verdad es de que esta arma está súper buenarda, sinceramente chicos, está súper buenarda y pues bueno, la verdad es de que más que nada también la puedes utilizar un poco para poder rushear y también por otro lado, también para poder de alguna manera pues de soporte vaya, no diga o tiros de larga distancia. Pero bueno, ¿para qué les hago tanto spoiler señores? ¿Para qué me enrollo tanto? Los dejo con la partidita, espero que les guste y espero me puedan apoyar con ese like todo recolino, que ya saben que se agradece un montonazo. Yo soy El Chavid y nos estamos viendo en un nuevo gameplay, vecinos un alguita derecha y nos vemos hasta la próxima. ¡Let's go team! Vale chicos, pues venga chicos, vamos a ver qué tal va la partidilla, vale, vamos a ver qué tal se nos da, vamos por acá de este lado, donde pues bueno, normalmente siempre se suelen poner por el otro, pero la verdad tenía ganas de agarrar la tirolina, pero pues bueno, a veces no es como... ¡Ay, es en serio güey! Vale, perfecto, yo creo que es hora mejor irnos de por acá de este lado, porque es lo más seguro, que de repente nos quieran atorar. ¡Órale perra! ¡Oh! ¡Me cago en todo! Bajo a uno y me bajan también. ¿Aquí tampoco reviven joven? Ah, ok, gracias. ¡Mamá güey! ¿Es en serio que ya nada más tengo 12 balas güey? ¿En serio? Las justas para poder bajar a uno. No puedo creerlo, confíes, ¿en serio? Yo nada más tengo un arma, una, una, una hambre. Mira nada más. ¡No güey! ¡Imposible! ¡Namá, callo! A ver... Ah. Bueno, yo creo que vamos a agarrar esto. Vale, creo que todos estamos por ahí de aquel lado. Vale, a ver si podemos atorar a alguien por acá. ¡Órale a todos ahí! ¡Órale tú también! Vale, creo que el compa... Creo que el compa... ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, noxto y listo! ¡Oh! ¡No! ¡Maldición! ¡Nunca logro! ¡Nunca logro! ¡Ah, maldita sea! ¡Nunca logro hacerme la triple kill, confíes! Es muy rara la vez cuando me he aventado la triple kill, en serio. O sea, es muy, muy rara la vez. ¡Vale! ¿Qué dices? Muy bien, güey. ¿Qué no están viendo, cracks? ¿Qué no están viendo, bro? ¡Ay, mis niños! ¡Ay, mis niños! ¡Ay! No puede ser, güey. No. ¿A qué lado, güey? Aquí, güey. Defiendan, Pior Poy. ¡Por piedad, brother! ¡Buena! ¡Ay! ¡La triple! ¡Oh! ¡Que casi me hago la cuatruple, güey! ¡Pushen, por favor! ¡Pushen! ¡Qué buena! ¡No! ¿Qué dices? ¡Que no bajó a nadie! ¿Qué dices? ¡No, güey! ¡Qué pinche falso, crack! ¿Vale? ¿Vale? ¡No! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡No! ¡No puede ser, confío! ¡Ahí lo teníamos a todos, crack! ¡A todos, men! ¡A ver! Doble baja Vale Vale Pues ya estamos todos aquí Vale, perfecto A ver, aventamos ¡Oh! ¡No puede ser! ¡No, güey! ¡Pinche respawn, güey! ¡Ah, güey! ¿Y es que eso qué, confis? ¿El respawn te pone uno de cada lado? ¿En serio? ¿Vale? ¿Vale? ¡Ay, mira! ¡Están cubriendo ahí, brother! ¡Nah, güey! ¡Es que cómo es posible, confis! ¡Están cubriendo esa zona, men! Vale, perfecto Pues bueno, en vista de que no cubran ahí Ok Aventamos granadita ahí ¡Ah! Es que creo que lo eliminaron ¿O qué pasó ahí? ¡Vale! ¡Vale! Eliminamos a todos Para que no haya sobrevivientes Para que no haya evidencia ¡Vale, vale, vale! ¡Oh, shit! ¡Vale! ¡Madre mía, cracks! ¡Ok! ¡Vale! ¡Madre mía, confis! ¡Madre mía! ¡Con esta arma, eh! ¡Vale! ¡Vale! Ok ¡Uy! Creo que la cagué, confis Creo que la cagué, señores La cagué porque Tuve que haberme quedado A cubierto, chicos Tuve que haberme quedado A cubierto ¡Uy! ¡Nah! ¡No puede ser, güey! ¡Lo van a reanimar, güey! Y ya, nada, nada, nada Pues ya había Ya hay tres ahí Confis, nada más, güey A ver ¡No, güey! ¡Me da lag! ¡Me da lag justamente ahí, bro! ¡Y me da lag! Y ese, güey Ese perro no me reanima Muy bien Y me da lag, confis No puede ser O sea A ver Yo no entiendo algo, confis ¡Oh! ¡No, güey! ¡Oh! ¡No, güey! ¡No puede ser! Pensé que ya estaba abajo De las escaleras Bro Ah, o sea Estos güeyes Yo sí los estaba reanimando Crack Y estos güeyes No te reaniman Por nada del mundo Vale ¿Por qué está revelado? Me pregunto yo O sea Es que de verdad, chicos ¿Por qué? A ver Aguanta 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 ¿Por qué está todo el tiempo Y el videíto, señores? No, es que es imposible, men De verdad que es imposible Cracks Bueno, pues ya que quedaban Cinco kills Nada más La verdad es que ya llevábamos Una buena ventaja De 60 A cada rato El juego Y volver a meterte Ah, que chingaderas, bro Jejeje Bye, bye, chicos Chau, chau